El gobernador Jaime Rodríguez Calderón se mostró muy sensible ante las familias de desaparecidos que se encuentran en la búsqueda de posibles fosas clandestinas en el ex penal del Topo Chico a quienes les externó su apoyo. Rodríguez Calderón, quien se encontraba en las instalaciones, tuvo una reunión espontánea con Valentina Peralta, representante de la red de eslabones, y señaló que mientras exista un indicio de encontrar a una persona, recibirán todo su apoyo, pues él sabe por el dolor que ellos pasan. La situación que tiene el secretario de Seguridad y todas las áreas del gobierno es colaborar de manera absoluta. Dijo que quien no busca no encontrará y enfatizó que no hay prisa para la demolición, que lo primordial es la búsqueda. Valentina Peralta agradeció la atención y dijo que el dolor de las familias de desaparecidos es muy grande y que a pesar de sus limitaciones, ellos se han unido en la cadena de búsqueda por toda la República Mexicana y hoy les tocó estar en el Topo Chico. La prioridad ahorita es buscar cualquier resto humano aquí en el penal y que para eso se va a usar todos los instrumentos tecnológicos, humanos que se tengan, pero es una realidad que no se buscan y encuentran seres humanos a partir nada más de la voluntad y la entrega emocional, mental, humana. Necesitamos dinero para comprar equipos, para contratar expertos. Comentó que fue grato sentir la conexión emocional y la empatía ante el drama que representa para quienes tienen a un familiar desaparecido y agradeció el empeño y las facilidades que el Estado proporciona en el trabajo de búsqueda. Tú puedes tener muchas conjeturas de ellas y casi todos tenemos conjeturas malas de los políticos y hasta les ofendemos, ¿no? Este, no sé qué, hipócritas, bla, bla, bla. Pero cuando tienes de frente a alguien solamente te das cuenta que es otro ser humano y que es otra persona que también puede comunicarse contigo a través de las miradas, hasta lo que vibramos. Ella dijo que es muy alentador escucharlo, mientras que Rodríguez Calderón agradeció que ellos no solo vienen a pedir, sino también a proponer. Y hoy nosotros aquí le ofrecimos una reunión de trabajo, le ofrecimos la evidencia de que sus familias de Nuevo León y las familias de otros estados han trabajado ahí, no solamente con el ánimo, sino con preparación y capacitación para la que han tenido temple aún con su dolor y su tristeza. El gobernador les pidió proponer una fecha para reunirse y definir los detalles para encaminar los esfuerzos para la localización de las víctimas de desaparición. Con imágenes de Santiago Espinosa para Canal 28, Maricruz Gutiérrez.